Fabio, otra vez para el 21 que resbala frente a Gelabert, bonito el recurso técnico de César Gelabert para superar a Fabio, deja la pisada para Roberto López, desde ahí, desde ahí, desde ahí. El central, el extremo que están jugando esa banda a la derecha, recibe ahora Gelabert, Gelabert busca el balón por dentro, el control es bueno y el gol, que jugada sensacional de Bruxelles.